Parece un contrasentido, pero tiene sentido, valga la redundancia, cuando uno le pone atención a los datos que le hemos puesto en esta nota. Le voy a decir la frase, para que se quede pensando en ella. Buscar la felicidad puede enfermar. En primer lugar, está comprobado que la felicidad se contagia, así que hay que rodearse de personas felices. Un grupo de científicos de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard llegó a la conclusión de que nuestra felicidad depende de cuán felices son las personas con las que estamos conectados. Para alcanzar la felicidad, muchos miran hacia el futuro. Concluyeron los investigadores de la Universidad de Harvard que los seres humanos tenemos la capacidad de reflexionar sobre el pasado, planificar el futuro e imaginar cosas que tal vez nunca ocurren. Pero esa habilidad, según expertos, puede reducir en lugar de aumentar la felicidad. Así que dejar de planificar el futuro es una clave. Y si se pregunta si existe el secreto para la felicidad, la mayoría de los investigadores dicen que sí existe. Y aseguran que el secreto de la felicidad es algo muy simple y está al alcance de todos, pero que no depende de una meta en particular, sino de buscar activamente y experimentar el cambio como algo dinámico. Que se conquista en el día a día y que se relaciona con disfrutar el presente y valorar lo positivo que tiene actualmente. Para frente a la comunidad, Andrea Navas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!